Segor B participará un año más en la feria de turismo más importante de España a nivel internacional, FITUR, donde tendrá un papel muy activo en la promoción de la comunidad valenciana. En esta edición el Ayuntamiento de la localidad ha apostado por la transversalidad en su propuesta, ofreciendo tradición, gastronomía, historia y naturaleza a las más de 250.000 personas que año a año se dan cita en este evento. Y es que si el año pasado Segor B ponía la imagen a la ruta del Santo Grial entregando los tradicionales bordones segorvinos, esta edición no solo repetirá, sino que ofrecerá a los turistas un aliciente más, su gastronomía. El jueves 24 de enero, día de la comunidad valenciana, en FITUR, el restaurante segorvino Gastroadictos pondrá imagen y sabor a la gastronomía castellonense. En un subcóquen, David Marqués, su gerente y cocinero, creará su versión siglo XXI de la olla segorbina, entregando 100 raciones para deleitar al público asistente. Asimismo, se distribuirán cucharas de madera conmemorativas llevadas por el Ayuntamiento de Segorbe. Este acto se realizará a las 4 de la tarde en la Isla 3 del pabellón 7. Por su parte, el alcalde Rafael Magdalena mantendrá diversas reuniones de trabajo y representará a la ciudad en el día de la comunidad valenciana. El primer edil considera que FITUR es un evento en el que Segorbe debe estar presente, consolidando así el papel que el turismo representa en nuestra economía. Segorbe es un destino consolidado en la comunidad, principalmente en las provincias de Castellón y Valencia, y aprovecha estas reuniones de trabajo para contactar con operadores y empresas que, a la vista de los atractivos, ayuden a aumentar el número de visitas y adecuar la oferta turística a los requerimientos de este mercado tan cambiante ahora. Además de esto, Segorbe contará con un punto de información en el stand del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, y estará presente en varios folletos que edita dicha institución, como el de Turismo Familiar y Cultura y Patrimonio. Así, la capital de la Alto Palancia promocionará la entrada de toros y caballos de Segorbe, su patrimonio natural e histórico, eventos deportivos, artesanía y gastronomía.